Tú puedes bailar, ven aquí tú, puedes bailar, muévete tú Puedes bailar, ven aquí tú, puedes bailar, muévete A bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Tengo que decirte que te ves bien, te ves bien, muy bien Tengo que decirte que te amo amor, te amo Siente este ritmo y ven a perderte en mis brazos Dime que quieres gozar conmigo esta noche Tengo que decirte que te ves bien, te ves bien, muy bien Tengo que decirte que te amo amor, te amo, amo Pídele al DJ que toque tu canción favorita Te has de sentir cuando la música te excita Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Muévete, corta pa' que te ves bien, muy bien Sentirás mucha paz en tu corazón, solo ven tú y tú a mí No te ves bien, no te ves bien, muy bien No te ves bien, por mi amor No te ves bien, por mi amor Ven a bailar Bailar, podemos bailar, bailar, podemos bailar, bailar. Ven a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. Ven a bailar, 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 vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal!